Anoche, cuando transitaban por el sector de Alconsure, dos ciudadanos fueron abordados por hombres armados y con rostros cubiertos que los despojaron de sus motocicletas y otras pertenencias. Bajamos de una vereda donde nosotros nos criamos de alto grande, llegando a Alconsure nos salen cuatro tipos, todos cuatro armados, nos quitan las motos, nos roban la plata, los celulares, les disparan a mi hermano y se van con las motos. En el hecho, los delincuentes se lograron llevar plata en efectivo, celulares y dos motocicletas en las que se transportaban, donde gracias a la rápida acción de la Policía Nacional se logró recuperar una de ellas. Si ellos desde que nosotros llamamos llegaron fue de una, agradecerles y ojalá que se recupere la otra moto. Preocupa la hora de inseguridad que se vive en estos sectores del municipio donde los delincuentes siguen haciendo de las suyas en esta temporada de fin de año.